Ok, hermana, cuénteme, yo te les dije que fuera allá a orar, a pedir perdón a Dios por cada pecado que tu cometió en el pasado. Y usted fue, y ahora regreso aquí. Cuénteme a la que termine este video, que pasó allá, lo que usted me dijo ahora mismo. Sí, pedí perdón, hermano, por cada uno de los pecados cometidos, pero particularmente hubo algo que al estarle pidiendo perdón al Señor, me recordaba que yo no había pedido, yo no había declarado perdón hacia las personas que me violaron. Y en ese momento el Señor ponía en mi corazón las palabras y yo declaré que en este día yo decidía perdonar en el nombre de Jesús a los que me habían violado. Y en ese momento, hermano, yo pude sentir como una opresión empezó a invadirme. Y cuando yo empecé a llorarle al Señor, a gemir y a declarar repetidas ocasiones que yo perdonaba en su nombre a esas personas, fue cuando sentí propiamente una libertad. Salió. Salió, ya no había opresión. Y el lloro ya fue, pero en acción de gracias al Señor por lo que pude sentir. Amén. Dios la liberó. Así es. Y lo que usted dice ya, eso es lo que se llama autoliberación. Amén. Es importante. Ahora se llama autoliberación. Vaya, perdón, yo sé que iba a pasar algo ya. Gracias a usted, Dios fue libre de ese. Bueno, que inicialmente no se quería ir. ¿Qué significa? Bueno, no se quiere ir porque hay algo todavía que aguanta. Entonces, tienes que como que buscar ese algo y solucionar puramente. Ya estoy libre ya para correr al Señor. Amén. La persona se puede hacer autoliberación. Más parte, ves que un Cristo, incluso en un libro que tengo, los libros que yo hice, incluso los 20 de la gente. Tráganme al público, la gente ve. O sea, ¿qué pasa cuando la gente se hace? ¿Qué pasa cuando la gente se hace? ¿Ya? ¿Ya? Ajá. ¿Pero no se apó con tu mal? Ya, pues, no. En su libro. ¿Cuál es el motivo que la gente se haga tu liberación? No me buscamos. Sino es que la gente se pueda. Porque esto es toda herramienta para hacer todas las cosas. Aquí tienes todas herramientas para que la persona saque todo. ¿Cómo perdonar? Aquí lo explico Amén Todo, todo Para que la gente Renuncie Y haga Salir Amén Gloria a Dios Se posta en feliz Le abra a su esposo Feliz de ella Amén Gloria a Dios El Señor le prometió Un regalo Al domingo El domingo le decía A través de una hermana Usted va a recibir Algo grande Y Gloria a Dios Esto es algo grande Amén Le bajaban bien hermana Y le doy una noticia a ustedes Emprendan lo que ustedes quieran Que el Señor está con ustedes Amén La obra, el negocio Lo que ustedes quieran poner Está bajo bendición Amén Lo que aguantaba la bendición Era un espíritu maligno Si ustedes lo que dependan Está bien ¿Ok? Amén Lo recibimos En el nombre de Jesús Bíblico Todo lo que dependan El Señor tuvo el pastor Están en santidad También con el Señor Bueno, la pastora La pastora Y el pastor Quedaron libres Pastora, díganle un mensaje A la gente, hermana A la gente que no cree A los pastores que no creen Díganle un mensaje A la gente O díganle Cómo fue tu patrimonio Sí, les quiero testificar Que nosotros Cuando recibimos a Cristo Nos llevó a una congregación Pero Lo que nos enseñaron Es totalmente diferente A lo que ahora el Espíritu Santo Nos ha revelado Nos ha instruido Y pues De esa congregación Tuvimos que salir Porque Dios así lo decidió Pero nos sacó Para que el Espíritu Santo Nos siga revelando Y puedo decirles Que en el transcurso De once años De haber recibido a Cristo El Señor ha estado Obrando en nuestras vidas Y hace cuatro años Nos revelaba Que ciertamente Tenía yo que ser libre Y yo preguntaba ¿De qué? Y el Señor me decía Que cuando había sido Ultrajada Esa fue la palabra Entraron en mí Muchos demonios Y que de esos demonios Tenía que ser libre Entonces Entonces Desde hace cuatro años El Señor nos ha ido Llevando En instrucciones Hoy nos gozamos En el Señor Porque puedo decirles Que con usted Hermano Roger Pues Hablamos el mismo idioma Entonces Ahora Si nos ha dicho el Señor Que nuestro compromiso Es orar Por aquellos Que no creen En lo que Ahora nosotros Estamos Trabajando El Señor Nos ha ido guiando Aún puedo decirles Que esto Esto que el Señor Ha hecho con nosotros Es para que la gente Crea Que aún Aún los pastores Siervos de Dios No han sido Totalmente libres Que tienen que ser Liberados Si De lo que De los Ahora sí Que a lo mejor Se oye feo Pero son demonios A la luz de la palabra Pero Hoy el Señor Nos ha permitido Esa Libertad Y gloria a Dios Porque Pues con esa libertad Plena De nosotros De nosotros Depende que nos Mantengamos En esa En esa libertad Que el Señor Nos ha dado Plenamente El día de hoy Y llevar Esa Enseñanza Ese mensaje A quienes Aún no creen Amén Amén Gracias Gracias Hay goce En Cristo Soy Verdad O goce Creo que el Señor Lo ha traído a usted Hermano Lo ha traído a usted A través de Como decía mi esposa A través de las oraciones Que estuvimos haciendo Porque nosotros Teníamos hambre Teníamos esa necesidad Esa necesidad Tan grande De sentirnos Mucho mejor Con ganas de trabajar Con ganas de entregar El mismo tiempo Al Señor Y eso Se va a enfocar Este trabajo Lo vamos a enfocar A seguir orando Por los pastores Que quizá Estén algunos Negándose Ahorita Diciendo Yo no me siento Deliberado Quizás Entonces Para todo ello Vamos a estar orando El grupo Que Dios Ha intentado Ir Hablando Del grupo De pastores Que somos Quizás Cuatro Quizás Seamos Algunos Seis Entonces Vamos a Convocarnos Ciento Que va a ser Desaño Para empezar La plática Y quiero pensar Que quizás No sea La única La distancia Se va a resolver A través De la oración Ahora sí Que aquí El recurso Económico El recurso Económico Dios Podrá los medios Entonces Agradecemos A Dios Y después De Dios Será Scusa A usted Que Dios Vaya Puesto A usted Amén De hecho Él todo lo hizo Y Es un honor Trabajar a Jesucristo Además Es un honor Que él trabaje A través de uno Porque es el que lo hace Uno Pena el instrumento El cuerpo La boca Pero él todo lo hace Es un honor Trabajar Al Rey De Reyes Señor De señores Amén Hoy en una visión En un sueño Tan cansado En un sueño Vi al Señor En un sueño En la visión En un cinco minutitos Que me dormí Yo normalmente Creo que yo Declaro Y sé por fe Que ahora Cuando sea necesario Llegar a descansar O una del día Porque Nos movemos Como Dios Nos llama Como Dios Si La pastora Nos conoce Entonces Me acosté Un ratito Y en menos De cinco minutos Vi En un monte Un monte así Muy inclinado El monte Vi al Señor La figura La veía Chiquita del Señor Aunque él es grandísimo No hay nada Que se compare Con él Pero Por la altura Del monte Lo vi ahí Pero no sé Qué pasó Que sentí Como que yo Como que me Iba metiendo En una O yo me iba Metiendo En una cueva Una cueva Y desperté Desperdé Recordé Desperté Con el deseo De respirar Sentía que me faltaba aire Pero ahí Se cortó Mi Sueño Yo no sé Qué No sé Que vio al Señor Amén Amén Hablando Hablando Aquí está la hermana Que también Hizo las conexiones Aquí Que yo la uso Fue una clave Aquí Para traerme Aquí Lo vi a Dios Lo vi a Dios Amén Acá de Chimpancinco Sí Lo vi a Dios Amén Gracias a Dios Le remata un fe Le remata un fe Libre 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 Esta mujer En tres sesiones Pero es diferente día Sí Diferente día Sí Diferente día De los mensajes Hermanos A la gente Hermana Un mensaje Bueno Yo quiero decir Hermanos Que como dijo La hermana Aquí la verdad Es muy difícil De creer En los pastores Porque en la convocación Que hicimos Para la venida Del hermano Muchos dijeron Que ellos No tenían demonios Y por lo tanto Ellos no podían Participar En lo que nosotros Estábamos haciendo Pero yo en lo personal Dije Porque yo estas cosas Lo he visto Desde hace muchos años Y sí Los demonios Son reales Y pueden estar En uno Sin darse cuenta Pero esto Que hemos visto En el hermano La verdad Yo hace un rato Manifestaba Hermano Que esto Es muy grande Porque no lo hemos visto Así de la forma De como Ahorita Lo estamos viendo En los días Que han pasado No lo hemos visto Sí hemos visto Pero no No sé Como ayer A través del hermano Y la liberación Es real Los demonios Son reales Y es necesario Que nosotros Pues Nos dispongamos Para que Dios pueda hablar Amén Amén Gracias hermana Bueno Nos encontramos Chimpancinco Mayo 22 Del 2015 Bueno hermano Muchas gracias por todo Hermana Pues aquí Seguimos El próximo Corazón Ya tarde Y por la música Falta más La cosa es larga Estos son los libros Que la gente Ven comprar Todos los libros Todo el mundo Debe tener estos libros Todo el mundo Os digo Todo el mundo En todos los idiomas Incluso estamos sacando El libro En varios idiomas Ahora el último En inglés Francés Y En chino Aquí están los libros La gente Ven comprar estos libros Ahí está Prácticos Los libros Muy prácticos Bueno Bendiciones a todos ustedes Amén